El día de hoy los voy a invitar para que vean cómo me la voy a pasar, este año nuevo y que va, bebé. Ya va a pasar la guerra de bocinas, eh. Ya andamos acá con el Riquibertos, con el mayo, ganda el Rubén también. ¿Qué está haciendo Rubén? Ahí va el cabrito, ya va agarrando colorcito, guachalo. ¡Bandita ya se lloró! ¡Feliz 2024! ¡Feliz año nuevo! ¡Hay dinero! ¡Hay dinero! Ya hay cabrito y luego aparte hay tamales. Hay de tropa, ¿qué quieres verdad? El otro, súbrele. Los tamales de Luisito Delgado, a ver qué tal están. ¡Al video! ¿Quieres que estás tomando fotos? ¿Qué amigos? Estamos en un video más del canal de Yogibundi sobre... Bandita, pues el día de hoy los voy a invitar para que vean cómo me la voy a pasar. Este año nuevo ya estamos empezando la escuadra, ya se está empezando a escuchar ruido, música por todos lados. Aquí estamos con esto, ¿qué es Don Toño? Este es un cabrito que vamos a preparar. Un cabrito ya está ahí amarrado. Le compramos tamales a la mamá de Luis y aparte nos vamos a aventar unas carnitas para que se ponga bien mamalón, raza. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué maldita! ¿Cómo es Reggio? Antonio More, ahí está. ¡Mándele! ¿Cuánto pesos esa cosa es puro hueso? Yo lo primero me gusta a mí el cabrito. El cabrito debe ser un mes para que sea cabrito. ¿Y este cuánto le salió a Don Toño? Para que sepa la banda. ¿O cuánto se lo dieron ahorita? Porque ahorita salen más caros, ¿verdad? Mil pesitos. Que a lo mejor está cariño, pero por la época salió un poquito más caro. Ahí ya lo está acomodando con pura leña. Sí, debe ser con leña de mezquite. Ahí está todo el rollo, vamos a prepararlo. Hay que sacarlo acá fuera, Antonio. Vamos a ver, recita, pues les voy a estar enseñando todo lo que se va a ver aquí en la cuadra, en la colonia, aquí en todo el barrio. Vamos a darle machina, a ver qué rollo, bandita. Ya saben qué rollo con el bollo. Sobres. Ahí va, mi rocaleta, ya está poniendo el aro, ahí para que se tomen la foto de la raza, ¿verdad? Claro. Todo el rollo, ya estoy acá preparando para sacar la bocina. Ya va a pasar la guerra de bocinas, eh. Ahí está ahora. Ya listo para agarrar el cotorreo más chino. Al chien, acá al don Armando. ¿Guerra de bocinas ahorita o no qué? ¿Usted cuál va a poner? Chigrillos, invasores. No, 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 esto va a poner reggaetón chapán y martillazo en el aro. Al chien, hasta aquí seguramente una persona lema de bocinas. Llego mi cuñado bandita, aquí andate yo. Estaba sobre la primer chivecita, saludcita. Si, me a verdas, vital, sed. Hijelé, chelé, chelé. Osmaduro, es que había nacido la bebé. Que rollo, y andamos acá con el Ricki vertos, con el mayo. ¿Qué está haciendo, Rubén? ¿Qué está haciendo, Rubén? Mira, bandita, acá está armando la carnita. Ahí está, don Rubén. Los mejores costados del condado. De todos lados se está haciendo la carniadera. Ahí vamos, razadito. Vamos a terminar bailando contra todos. Ahí va el cabrito, banda. Ya va agarrando colorcito. ¿Qué está agarrando? ¿Forma va, Antonio? Ya sería más bonito. Ya cuando se acabe eso, ponemos la carnita asada. Ahí va avanzando el cabrito, Rosa. Ya está agarrando color. ¿Qué le quiere decir a la gente, Antonio? Vete mejor su sombrero. ¿Qué le quiere decir a la gente, Antonio? Que se corten bien. Y espero que tengan un feliz año nuevo. Y que todos sus deseos y sus... Todos se les cumplan. Así es. Qué bonito se ve el chévere. ¡Feliz año, Natal! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Pero regresos! ¡Feliz año para todos los días! ¡Feliz año 2024! ¡24! Lo que hace Galilea para echar lentejas. ¿Para qué me voy a ir? Que ahora hay que ganar. ¡Feliz año! Aquí estamos al 100. ¿Esto de qué rollo? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año a toda la gente! ¡Todos los de Aridas! ¡No es Tumas! ¡Feliz año Ricky Berto! ¿Cómo ando qué? ¡Feliz año, muchas cosas! ¡Feliz año, Valer! ¡Feliz año! ¡Feliz año Dego! ¡Feliz año Dego! ¡Feliz Avelle, USA! ¡Felizкон Rubén, feliz año! Estamos al 100. ¡Muy bien! ¡Feliz año, Mayes! ¿Mayo, Mayos? ¡Ahí estamos en tiempo! ¡Feliz año, ahí estamos! Hay que seguirnos, vamos a agarrar fiesta, pechín. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Mayos! ¡Eso! ¡Eh, haga fila para la piñata! ¡Acomódense para la fila, acomódense la fila! ¡Ahí están las filitas! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, cálmate! ¿Qué? ¿Pasarlo de aquel lado de este para allá? ¡Espérense, espérense, espérense, espérense! ¡Ah, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Sale, Tertito! ¡Sale! ¡Sale, Kerlito! ¡Sale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A Jimena, échale a Jimena! ¡Fight! ¡Eso es de la 10! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es de la 16! ¡Eso es de la 16! ¡Eso es de la 16! ¡Así podemos ver cómo se cuelgan los niños! ¡Ah! ¡Esos niños son los que se forman de dos veces en los regalos del municipio! ¡Hay dinero! ¡Hay dinero! ¡Hay dinero! ¡Vámonos, vámonos! ¿Encontraste dinero? ¡Sí! ¡Ve por más! ¡Así fueron para los exámenes de la escuela! ¡Eh, doña, ahora para los niños! ¡No! ¡Tengo alja de niños! ¡No, vena, vena! ¡A la detrás todos feliz año! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí estamos! ¡Estamos en la plática, compadre, de la prehistoria! ¡Ahí se creen! ¡Ahí se creen! ¡Los primeritos que llegaron a estas colonias! ¡Somos los primeros! ¡35 años viviendo aquí, don Rubén! ¡Sí! ¡Aquí en la gali! ¡Mira, bien bendecido! ¡Mira! ¡Mira, ya pensamos que no iban a crucer estos niños! ¡Mira! ¡Antes ellos eran los niños! ¡Mira, ahora están los hijos! ¡Mira, ahí está toda la bandita! ¡Ese señor Sota! ¡Esa Madre Sota! ¡Tenía siete meses cuando llegaron aquí! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Tercera generación! ¡El Carlitos! ¡No, hombre! ¡Yo, los nietos son el motor de mi vida! ¡Y Carlitos! ¡Sí! ¡Sombreros, vaquero! si aquí está sobrado el abuelo a ver, ándale a ver, mira a ver, carlitos díganle feliz año a la gente no pues nada, o sea, lo entero ya, para este año va a ser mejor que se corten bien o cortense mal para que les vaya mejor próximo año, don Rubén, los duritos de 12 a 10 pesos es grande dice don Toño que ya está el cabrito yo digo que nada más gostoso ni para la muela dijo el Oscar vamos a ver si sale, seguro que ya don Toño ya, ya está más de dos horas no, pero ahí los chamorritos sí miren nomás ya sale el cabrito rosa, pruébelo Don Toño a ver que tal salió quemadito pero bonito a usted le gusta un gostadito a chile uuuh papá sabroso se ve toda la carnita pues ahí salió el cabrito rosa vamos a poner la carne asada vámonos con la carnito bandito pues ya estamos sobre la carne asada y ahora estamos resonando después de que Don Toño se aventó el cabrito de ocho horas ocho horas de cabrito no se anda resagrado fueron dos horas y media no nos comió en solo se lo acabó todo todos están esperando la carnita están esperando la carnita para comer todo ya lo probó según a él no le gusta el yerno y ahí está el cabrito hay medio cabrito todavía ya me dio el cabrito ya me lo he hecho yo mira, ya sacamos unos pedacitos de carne ahí está ahí va un palo mira el toque ya está hablando el toño no, mi hermano es la chiquilla y la quiero mucho y va a llorar ahorita el toño no se cree no se cree vamos a seguirle aquí estamos agarrando el cotorreo ahorita va a empezar a caer la raza ya sé cómo es aquí y se va a salir de su papá y el machismo seguimos mandando a puro ven hermanos hermanos vamos, hasta adelante pues ya salió la carnita también nomás hice poquita porque pues ya hay cabrito y luego aparte hay tamales hay de todo para qué quieres, miren el otro súfrele ahí chete una salchita a ver qué tal un pedacito del tibón no vemos si lo hagan tibón chile yo y me voy a tocar no, pruébalo ay, perro ya todo el mundo sabe que puso de pollo y el toño es el lindo del baño dale like al compadre Yogi por favor ve ve hermanos hay que darle también dos hermanos darle un like es que déjalo a mi cullado para que haya más cárcel hay que reunirnos más puro puro ver manos diles una promoción Toño ver manos acérquense haz de distribuidora y al momento de tener su ponera de vales empiezan a darle crédito a las demás personas y así que hacemos puntos todos ve ve hermanos juntos ay, eres ahora si va los tamales de Luisito porque también compramos tamales de Luisito banda ay mamalón los pusimos en el asador mira nomás mira papá mira los tamales de Luisito delgado a ver que tal están es de pollito son los mejores al chile pero mejor que ver hermanos no, no tanto pero solo los chiles para cuando tienes el pie el tamalón cálate así así entonces pruébalo pruébalo tamales de Luisito delgado probados por el Toño de ver manos mira es rico o no pruébalo tu riqueza ábrelo ábrelo sin miedo leches vas a prender más el carbón un tamal en el carbón sabe muchísimo mejor porque se hace durito y el café con picante ándale sale más barato Don Toño Don Toño y Toñito Junior yo vi sale más barato sin el carbón o no sale igual pero en el carbón pruébalo denle una mordita son mal son malo cálalo cálalo son los tamales de Luisito delgado qué tal están buenos o no sin tía no y la salsa verde está bien rica cuando mañana les enseño pero mañana les enseño mande con la salsita pasó adelante ¿qué onda Toño? está ahí un mamelón el chile está ahí un mamelón de pollito viene ven puro pollito eh bien para que me muerdas está sabroso está bueno ¿se voy a? yo ya los probé yo ya los probé yo ya los probé ni las probé ya sea mentiroso ¿cuándo los probó? ¿cómo no? ¿cuándo los probó los de Luisito? los de la vez pasada la vez pasada yo ya los probé ah bueno está bien está bien ya ahí se la creo ahí están todos van a ver todos riquísimos más bananas ya son las 3 de la mañana ya sale la carne hasta van a echar unos tamalitos ahí nomás para el gustito Dania mande saludos a todos Santa saludos a todos pues vamos a seguirle raza seguimos hasta mediodía ¿quién va a aguantar hasta mediodía? todos no va a aguantar ¿cómo que no vamos a aguantar? con Toño se va a tomar un 6 más y luego ya un litro de leche cafecito en la mañana el pinche chorro cafecito con piquete ¿van Toño? sí ya el coco me da pena eche un traguito la raza quiere ver que se vente un traguito de Tecate de Tecate échale sí saludos a ustedes miren nomás hijos y rombo estas son de niñas estas son de hombres al parecer yo y también es una yo soy niña todo lleno de todo lleno de queso eso pedo que andan Toño bueno bueno denle un abrazo Toñito para que le haces enojar si ya lo necesito de helado están muy buenos tamales y cómprenle por favor pero cómprenle más a ve hermanos es que trabaja mi cuidad ya estamos con las de Antonio Aguilar José el Freo Jiménez perdón ya estamos con las de José el Freo Jiménez al video no se que están tomando fotos ¿cómo es? ya igual profe ¿cómo anda profe? ¿qué dice? no pues aquí estamos bien aquí conviviendo con la raza ¿era profe de qué escuela? de la escuela de Bolívar ¿dónde? allá está de Bolívar de la escuela de las puentes de Nicolás Lugar ándeles mándeles saludos ahí para los que lo vean que era su profe porque ya está jubilado ¿no? tengo un sistema de jubilado un saludo a todas las razas de Nicolás Lugar a todos sus exalumnos que ven aquí los videos que ya lo chupen el profe se ofrecea le estábamos dando un tecate y nadie quiere el profe ya no tenemos de edad para eso más que 38 ¿de edad? no tengo 62 es que el agua me mantiene de joven ahí está el profe de la Simón ¿sí fue todo en ese? estuve en dos escuelas niños cero ese mismo en Bolívar ándeles niños cero ese mismo ahí mismo en la puente estuve en el sector ahí está para los que fueron alumnos del profe que dejen sus comentarios abajo claro que sí ahí está ¿sabes una ronda? aquí estamos con la raza con el yogui no sabe mi nombre esta pedra tranquis pero llegó lucero esa niña quien es ni la conozco no la conozco llegó mi mamá llegó Frida ella no sé quien sea el Mateo el Eser Union Eliezer bájense ella quien es su sobrina su sobrina era mi jefa ma mandale saludos a todos mis papás mandale dile salud adiós saludos a todos mis papás hasta bien chingón tú ya estás abajo la niña dile a la niña cárgala quiere llegar como si nada Mateo ¿dónde estás? que no te veo ahí viene la Frida ¿qué anda Frida? la del TikTok feliz año la del TikTok gracias por darme el dinero vamos a contarnos ahí está la casa mi jefa Mateo diles adiós bandita pues así fue como la pasamos hasta el 31 ahí entre la familia los amigos ahora me tocó pasarla acá con la familia de mi esposa y cayeron los vecinos pero al final cayó mi jefa y mi tía y se puso chill ya no les grabé más porque pues ya fue acá más perso más cotorreo espero les haya gustado el video les quería decir que tuvieran un muy feliz año que la pasaran bien mamalón gracias a toda la gente que se aventó todos los videos el año todo el año neta un gran fuerte abrazo a todos los que me apoyan siempre viendo mis videos compartiendo dándole like comentando mil bendiciones para todos para todos y para todas sus familias que se la pasen bien chidote bandita este 2024 vamos con todo a echarle todas las ganas del mundo y que se ponga bien mamalón este 24 bien mamalón para todos los quiero mucho disfruten todos los videos que se vienen todo lo que vamos a andar haciendo los quiero mucho ya saben que rollo y nos vemos en el próximo video raza feliz 2024 sobre van davis chau ¡Suscríbete!